Oración a San Francisco de Asís El rezar esta oración de forma continuada permite que se abran los canales de fe y amor que todos poseemos Es una gran oración de paz y armonía Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Que donde haya oído, ponga yo amor Que donde haya ofensa, ponga yo perdón Que donde haya discordia, ponga yo armonía Que donde haya error, ponga yo verdad Que donde haya duda, ponga yo la fe Que donde haya desesperación, ponga yo la esperanza Que donde haya tinieblas, ponga yo la luz Que donde haya tristeza, ponga yo la alegría Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como el consolar En ser comprendido como en comprender En ser amado como en amar Pues dando se recibe, olvidando se encuentra Perdonando se es perdonado Y muriendo Se resucita a la vida eterna Amén